Perfecto, excelente. Bueno, vamos a inicio, muy buenas noches a todos, me presento, mi nombre es Francisco Javier Valle, director de Veritas Tactics, y bueno, para nosotros en esta noche es un placer poder contar con su presencia, y pues máxime con la presencia de nuestro invitado del día de hoy, el maestro Javier Peña, quien pues bueno, con quien hablaremos un poco de la fotografía forense específico, ¿no? Bueno, digo, no está por de menos también la fotografía, pero vamos a ver ahí pequeñas diferencias, y qué mejor que escucharlo de un profesional como el maestro. Maestro Javier Peña, muy buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, maestro Valle, muchas gracias por la invitación, sabes que siempre es un gusto. Gracias, buenas noches a todos. Excelente. Pues maestro, pues me gustaría iniciar con una pregunta de quién es Javier Peña en la parte de la fotografía forense. ¿Cómo quise hacer esto, maestro? Pues mira, yo tengo una respuesta muy sencilla a quién es Javier Peña dentro de la fotografía. Bueno, Javier Peña es un simple mortal que ama la fotografía y que la verdad es que cayó de por casualidad hace aproximadamente 24 años en la fotografía forense porque yo no sabía que existían los periciales, los servicios periciales. Entonces, cuando yo ingresé a trabajar a la entonces Procuraduría del Estado, no sabía que existían los peritos, pero yo ya me dedicaba a la fotografía cinco o seis años atrás. Yo entré muy joven a la Fiscalía, a la Procuraduría. Yo entré a los 18, 19 años. Yo desde los 15 me dedico a la fotografía. Y pues es sencillo. Soy un enamorado de la fotografía y un amante de la fotografía forense. Mira, maestro Valle, yo siempre digo que yo soy criminalista por profesión, fotógrafo por afición y fotógrafo forense por vocación. Gracias, Javier Peña, maestro. Excelente. Miren, breves palabras, pero mucha trayectoria, mucha experiencia a lo largo de estos años, 24 años, que se escucha fácil, pero que llevan su lucha. Como alguien le diría a un amigo y director de una academia cuando inicié en la parte de la seguridad, lo difícil no es llegar, sino mantenerse. ¿Qué opinas sobre eso, maestro? ¿Sí te ha sido difícil mantenerte como perito en fotografía o, bueno, estar desarrollando toda esa parte de la fotografía forense? No, honestamente a mí no me ha sido difícil porque he de confesarte que es tanto mi gusto por la fotografía que toda la vida me la he pasado intentando hacer de una manera más práctica y mejor mi trabajo. Cuando yo conocí la fotografía forense, me di cuenta que hace muchos años, cuando yo inicié, que sí eran fotógrafos. Ahora la persona que se dedica a la fotografía, que normalmente ya no es el fotógrafo, es criminalista y que le enseñan a hacer fotógrafo o hacer fotografías. Sin embargo, antes eran fotógrafos de carrera que los metían a hacer fotografía forense o pericial. Y pues para mí no fue difícil porque yo ya tenía conocimientos y bases de fotografía. Trabajé para el mundo del arte en Cuernavaca durante varios años. Fui asistente de varios fotógrafos profesionales. Inclusive conocí a varios pintores famosos y yo ya tenía todas las bases, ¿no? Entonces lo único que yo hice fue adecuar mi trabajo fotográfico a la investigación pericial que yo la conocí en cuanto yo ingresé a la procuraduría. Y de verdad que me enamoré, me enamoré de esto. Lo hago con todo mi corazón. De hecho, tú lo has visto, traigo tatuado el diafragma de la cámara en mi costado izquierdo del cuerpo. Y pues para mí no ha sido fácil. Es decir, mantenerte no es difícil cuando lo haces las cosas con amor. Y tú lo sabes bastante bien. Y aquí hay varias personas que lo hacen con todo el amor del mundo y con todas las ganas. Más que mantenerse, mi querido Valle, es mantenerse vigente, ¿no? Vigente porque en ocasiones pensamos que es muy sencillo porque ya sabemos. Yo mi última capacitación la tuve hace tres semanas en la UNAM y yo tengo, cada que puedo hago una capacitación y trato de mantenerme al nivel de la tecnología y al nivel de los avances dentro de mi área, que ya no solamente es clic, sino que hay que estudiar, hay que saber no solo de fotografía, sino de criminalística y de muchas áreas más porque participamos en todas ellas. Entonces, mantenerte, no. Yo te diría que estar vigente es lo más difícil, pero capacitándote todo va fluyendo. Viene intrínseco el estar vigente. Excelente, excelente, maestro. Muchas gracias por tu opinión. Oye, maestro, mencionabas que, bueno, anteriormente eran fotógrafos como tal. Entonces, eso me da a entender que para ser fotógrafo, por eso, debes de traer una capacitación previa. O puede alguna persona que ya sabes que, pues, no hay de otra cosa. De esto puedo meter el fotógrafo. Y sí, órale, ahí vamos al ruedo. ¿Se puede o no? ¿Qué opinas sobre eso? No, 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 y además, tú sabes que yo no tengo pelos ni en la cabeza ni en la lengua. Mira, yo la verdad es que, híjole, se puede. Claro que se puede porque todos aprendemos, pero no es tan sencillo tomar una cámara y simplemente decir, soy fotógrafo, ¿no? Las personas que usan una cámara, el que tengas una cámara de 10 mil, de 3 mil, de 15 mil, de 100 mil, no te hace fotógrafo. Es como si yo te dijera, este, yo he disparado un R, una K, una Glock y no por eso me hace balístico, ¿no? El hecho de saber usar un equipo, este, táctico, no, no te hace balístico. Entonces, el hecho de poder disparar en automático, toda la vida lo voy a, lo he criticado, toda la vida lo voy a criticar, no te hace fotógrafo. De verdad, tienes que tener conocimiento y honestamente me ha tocado hacer intervenciones en, en muchos estados del país. En donde yo me doy cuenta que la cámara del fotógrafo está en automático y eso pregúntale a, aquí tengo a 4 o 5 de mis ex estudiantes, pregúntales qué les decía yo en clase, ¿no? El automático, el automático no existe para nosotros porque no solamente es presionar un botón, tenemos que tener conocimiento previo para poder ser, para poder brincar de, de ser fotógrafo a forense, para que te puedas llamar primero que nada fotógrafo. Tienes que serlo, tienes que tener años de capacitación, años de experiencia y de muchísima, muchísima, muchísima práctica. Cuando tú incluyes tus técnicas fotográficas o tu intervención dentro del área forense en cualquiera, en particular la criminalística, este, entonces, te tienes que dedicar a estudiar criminalística para poder hacer un match y que todo vaya en concordancia, ¿no? Es, yo por ahí tengo un artículo que escribí en una revista forense en donde digo que el criminalista y el fotógrafo son una simbiosis dentro de la investigación, no pueden ir separados y por eso es que yo digo que no es tan sencillo como simplemente toma una cámara y haz las fotos, ¿no? O te doy trabajo, aunque sea de fotógrafo. No, la verdad es que no, no es tan sencillo. No demérito a la gente que lo hace porque conozco gente que lo hace bastante bien porque tiene ganas de aprender y van aprendiendo con la práctica como lo hicimos nosotros hace muchos años, pero no es tan sencillo. La verdad es que no es tan sencillo, pero si se quiere, se puede, con voluntad y sobre todo quitando la idea de que el área de fotografía tenía que desaparecer o iba a desaparecer, ¿no? Dentro de la intervención pericial porque me daban un argumento muy, muy falaz, muy fuera de contexto. Me decían, pues es que el fotógrafo no tiene licenciatura y no tiene cédula profesional. Y sabes que por un comentario como ese yo estudié criminalística para tener una cédula profesional de criminalista, pero todo mi trabajo ha sido dentro de la fotografía. Excelente, gracias maestro. Oye, maestro, hablando de las cámaras, dices, iniciaste hace 24 años, pero ¿qué evolución, qué evolución ha habido? Digo, sé que ha habido, pero ¿qué me puedes contar de ello, no? De esas cámaras que utilizabas hace 24 años a las dudas del día de hoy. Mira, de hecho, tengo por ahí a la mano. Por aquí doble de tener una cámara. La levanté. Pero bueno, la cámara análoga. Mira, por eso hay una transición bien padre cuando pasas de ser fotógrafo, pero fotógrafo a la vieja escuela, de la antigua, a ser fotógrafo forense. Cuando ingresamos al servicio, hace muchos años, usábamos cámaras fotográficas reflex de película. Ni siquiera eran electrónicas ni automáticas. Entonces, todo, todo lo tenías que utilizar de manera manual. Y algo que resultó muy bastante, muy bueno para, bastante bueno para el aprendizaje, perdón, es que nosotros tuvimos que desarrollar una capacidad de análisis y de síntesis increíble, Valle. ¿Por qué? Trabajabas 48 horas y te daban tres rollos de fotografías de 36 tomas. Entonces, tú tenías que hacer tu guardia de 48 horas, que yo trabajaba, fíjate, viernes y sábado, con 108 fotografías. Porque no había material, porque no había dinero y porque no había rollos. Entonces, se vuelve algo muy padre, ahora que lo he analizado con algunos compañeros expertos. Tenías que analizar el lugar de intervención, el lugar de investigación. Tenías que decidir qué toma tenías que hacer para poder observar en el mejor ángulo la mayor cantidad de indicios y que aparte te fuera platicando la historia. Imagínate si tenías una intervención con dos vehículos involucrados, con volcadura. No sabías qué hacer, porque aparte te tocan normalmente en la madrugada y revisas tu cámara y en la cámara te tocan, te quedan 20 fotos. Uf, haces un levantamiento de cadáver con dos vehículos, con una volcadura, con tejido hemático, con daños al pavimento, a la vía de comunicación, con 20 fotos. Ahora es imposible, antes se tenía que hacer. Antes no había vuelta de hoja. Entonces, desarrollas una capacidad de análisis y de síntesis muy, 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 muy importante y muy fuerte, porque lo tienes que hacer. No hay otra opción, lo tienes que hacer. Y ahora tenemos la ventaja de disparas, la ves, disparas, la ves, no me gusta la borra, no me gusta la borra. Entonces, el hecho de haber evolucionado de una cámara análoga con película fotográfica, bueno, yo siempre me llevaba de mi bolsa, 3, 4, 5 rollos aparte por aquello de si me acabase la película en la madrugada. Pero ahora te compras una tarjeta de memoria de, yo uso una de un tera, entonces me caben más de 10 mil fotografías y no tengo problema. Sin embargo, hay compañeros activos y uno en particular que yo quiero mucho y que conozco hace muchos años, que me decía, oye, pero ¿por qué compras una tarjeta tan grande si yo con una de 4 gigas me salen mil fotos? Pues sí, porque las hace de este tamaño, ¿no? Si hablamos de calidad, de pixelaje, de lo que tú quieras dentro de la imagen, pues no sirve, no sirve. Pero todo va en base a la evolución, y perdóname, en base al desconocimiento de la tecnología o a, o la verdad es que a veces a la falta de amor a tu profesión, ¿no? Sí, claro. Excelente, maestro. Yo me compré una cámara, apenas una cámara pequeñita, muy pequeña, ya no, ya es sin espejo, ya es full frame, y me costó 35 mil pesos. Y dicen, ay, es demasiado. Pues sí, pero es lo que, para lo que yo considero que mi trabajo, digo siempre, vale la peña, este, lo vale y lo merece. La verdad es que el trabajo lo merece. Y si tú no inviertas en tu equipo, entonces, pues te quedas, la verdad es que te quedas. ¿No? Sí, sí, total acuerdo contigo, maestro, de verdad. Esa parte, hemos escuchado varios, ¿no? Oye, no, usted es percadísimo, pero usted es mi equipo, es lo que es para trabajar, no puede usar, pues, menos, ¿no? Que esto, ¿no? Eso es mi trabajo. Entonces, no, bien, bien. Bien, bien. Quiero aprovechar para mandar un saludo a mi estimado Alex Aguilar, mandó a saludar ahí también, estimado Peña, un fuerte abrazo también ahí, durante muchos años he trabajado en la Fiscalía también, excelente compañero, de verdad. Un saludo, un abrazo. Bien, maestro. Oye, este, en esta parte, ya vimos, sí, ahí, tiene, como todo, va funcionando, ¿no? Tiene que haber un cambio, tenemos que irnos, este, irnos preparando para esta parte. Lo que se hablaba también anteriormente, nos quedamos atrás. Dentro de lo que es la fotografía purense, ¿qué experiencia, qué es lo más difícil que te ha tocado, mi estimado, en la parte de la intervención? ¿Difícil en qué sentido? En la que digas tú, rayos, ¿cómo voy a hacer para fotografiar esto? ¿Es que está muy difícil? ¿O es un lugar en donde no puedo tener acceso? ¿Cómo le hago, no? Este, que, algo así, no sé, o alguna experiencia, que digas, ¿sabes qué? Aquí no voy a salir, ¿no? Es una intervención y de repente, ¿qué crees? Pues, me persino porque creo que ya no voy a regresar, ¿no? Mira, se va a escuchar muy, este, muy altanero de mi parte, pero alguien, y alguien que conocemos muchos de aquí, me dijo, me decía un día, oye, ¿me puedes hacer esta foto? Erick Dorantes, mi querido amigo Erick Dorantes, y yo le decía, brother, a mí no me preguntes si puedo, dime qué quieres. Sí, sí. Porque esa es mi función, ¿no? Bueno, difícil, si tú llamas difícil a que me he tenido que acostar, como iguana, y lo puedes ver en Facebook, en un muro de contención en la autopista a las 3 de la mañana, me he tenido que subir a una pila de coches en un corralón, me he tenido que subir a un tablero de básquetbol, me he tenido que meter debajo de un vehículo con mi cámara aquí, y conociendo los parámetros de mi toma, sé que va a salir, eso puede ser difícil técnicamente. Algo que la gente considera muy difícil es la fotografía nocturna, y la fotografía nocturna es igual que la fotografía de día. Conociendo las técnicas fotográficas, puedes hacer unas muy buenas fotos, y puedes... Puedes hacer excelentes tomas fotográficas, y puedes resolver, ¿no? Por ejemplo, mira esta foto aquí atrás, que es una trayectoria balística con láser. Antes parecía muy difícil, pero si te dedicas a estudiar un poquito, puedes darte cuenta que la fotografía nocturna, la fotografía de Bluestar, de Luminol, de Luminiscencias, químicas o fluorescencias, es igual que la demás fotografías, simplemente tienes que conocer la base. Ahora, si tú te refieres a dificultad en cuanto a dificultades legales, o más bien no legales, sino a dificultades, después de la intervención, te puedo decir que lo más difícil, o lo más estresante que he tenido en mi vida, ha sido fotografiar el cadáver de Beltrán Leibán. ¿Por qué? Pues por las amenazas que tuvimos después. Entonces, esto, pero para mí fue un cadáver más, independiente de mente de quién fuera el señor, si era, pues es algo normal porque tengo que hacer mi trabajo. Difícil porque pues tuvimos que, estuvimos amenazados, nos tuvimos que desplazar un tiempo, y lo más difícil que yo tuve en cuanto a una cuestión técnica, profesional y emocional, siguen siendo los niños. Porque los niños, los niños no mueren porque ellos quieren, los niños mueren por imprudencia de los adultos. Es sencillo, vamos a una intervención donde hay un niño de tres años que se abuela alberca y la mamá estaba viendo la novela. La función de la mamá era cuidar al bebé, ¿no? Otro compañero, Oliver, Carlos Oliver, un día me dijo, estábamos viendo un cadáver de una bebé, y yo no podía, fueron mis primeras intervenciones, no podía trabajar porque me quedé pasmado y me dijo, ¿puedes hacer algo, peña? Y le dije, no. Si no puedes hacer algo, haz tu trabajo y vámonos. No te puedes cargar todos los muertos. Porque si te pones a pensar en la historia de vida de todos los cadáveres que tienes, híjole, vas a encontrar algo bueno en todos. Y no puedes vivir con eso. Pero los niños son los que sí me tuve varias experiencias importantes en el sentido de que a mí me marcaron. La verdad es que me marcaron. Porque encontré a niños de la edad de mis hijos, por la irresponsabilidad de los padres. O sea, un niño no lo puedes, no puedes justificar que un niño de cinco años muera atropellado. Porque el niño tiene que estar en su casa y si anda en la calle tiene que estar de la mano de los papás. Los niños mueren por la imprudencia de los adultos. Esas son las dificultades que yo he tenido. Algunas, pues, ¿no? Sí, claro. Excelente. Comparto ese sentimiento, maestro. De verdad, sí, es lo que lo... No creo. Es lo más difícil también, incluyo, en esa parte, poder entrar incluso a la afectación. Porque, pues, sabes bien que, bueno, tenemos en común a un buen maestro Ricardo Ramírez, mi amigo maestro y mi jefe hoy en día, y mi mentor. Y me es mi mentor. Entonces, que me dijo, o sea, no puedes estar despegado de esto. Tienes que sí o sí bajar, no sé, y relacionar. Entonces, cuando llega a esta parte y ves a un menor, dices, rayos, ¿no? Este, ¿qué hago aquí, no? O sea, ¿esto es para mí o qué hago? Pero, pues, es parte de eso. No puedes, este, negar que es parte de la investigación. Tienes que ir conociendo, ¿no? Para poderte ir concatenando toda esta parte, ¿no? Entonces, presentar una opinión. Entonces, tener una idea más clara de los hechos, ¿no? Entonces, de verdad, sí, comparto ese sentimiento, maestro. Maestro, me dice Alex Aguirre, me incluyo que es lo más difícil trabajar con los niños. Y, bueno, sí, 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 ¿qué más, no? También nos lo puedes decir, que también directamente ha trabajado con ellos. Y mira, hace un momento que nos mandó saludos, Alex. Te puedo decir que tú me preguntabas del automático o de la evolución y que pienso si cualquiera puede hacer fotos. Te puedo decir, por ejemplo, que Alex es un ejemplo tácito del amor a la carrera y a la superación. ¿Sale? Yo me acuerdo cuando Alex entró. Alex era meritorio, era chofer, era técnico en necropsias y terminó siendo perito criminalista. Sí. Y su avance fue increíble. Y yo lo aprecio mucho, aunque por ahí teníamos un pollito guardado con el Alex. Pero yo lo aprecio mucho. Y aparte, admiro mucho su tenacidad y sus ganas de querer hacer bien las cosas. Porque él sobresalió de un universo enorme de personas que estaban haciendo méritos para poder competir para una plaza. Y él la obtuvo. Sí, no, totalmente de acuerdo. Y mucho estoy, bueno, recuerdo que entraba al área de balística y preguntaba, ¿no? Llegaba yo, ¿y qué pasa con esto? ¿Y cómo es esto? Siempre era muy chismosito el Alex, ¿no? Nada de ese interés. Por aquí, déjame ver, creo que nos han mandado también, me están preguntando algo. ¿Qué pasa por alto? A ver, por ahí, compañeros, ¿alguien que quiera comentar algo? Dale, muchas gracias por sus palabras. Ok, aquí están. Ah, perfecto, aquí. Es Donatiu. En el ejército, de igual manera, sí. Vi ese tipo de casos con niños. Y es difícil, al menos para mí. Sí, claro, sin duda alguna. Ok, perfecto. Bien. Maestro, vamos con la parte del trabajo, Ninoska. Ah, Ninoska, los niños y las niñas siempre han sido de lo más complicado, sí, sin duda. La parte del trabajo, maestro, esa trilogía, policía, ministerio público, pero complicaciones. ¿Cuál crees que sea la problemática en la investigación de esa trilogía hasta el día de hoy o desde que iniciaste? ¿Qué puedes decir? Te voy a decir dos palabras. Comunicación asertiva. No hay más. ¿Quieres otra palabra? Ego. Perfecto. De verdad, con esas tres palabras te lo resumo. No hay comunicación. No hay una comunicación asertiva porque estamos acostumbrados a cartearnos, a mandarnos el oficio, el oficio. Si no hay oficio, no voy. Y el oficio tiene que hacer esto. Y el oficio. Pero yo soy el jefe de la investigación, hablando del ministerio público y muchas veces la policía. Pero es que yo ando en la calle. Ustedes nada más llegan al final. Entonces, hay muchos egos ahí. La verdad es que no hemos entendido hasta la fecha. Este sistema nos ha funcionado muchísimo a los peritos porque seguimos todavía con el ego del sistema anterior donde el jefe de la investigación es el ministerio público. Cosa que, pues, es mentira, ¿no? No hay jefes. Cada quien hace su función. Pero es que te digo, tres palabras, ya no dos, tres. Comunicación asertiva y ego. Eso es lo que no permite que esto fluya como debería. Excelente, Marcio. Sí, sí, completamente de acuerdo con ello. Y igual, coinciden también de la comunicación, falta de comunicación que hay y lo que comentaba el servidor. El ganar, ganar, ¿no? Ah, sí, me lo pongo de esta manera. Te lo informo y aparte lo voy a apuntar y tú no lo. Y ahí está, ¿no? Y dale como quieras. Y entonces, de repente, ah, sí, pues, de repente va a dar un procedimiento. Y entonces, ¿qué es ahí? Ganar, a ver quién gana, a ver quién puede más. Entonces, sí, sí, malamente. De ahí, maestro, con las solicitudes, la forma de intervenir es a través de una solicitud específica en lo que te están solicitando o únicamente pido la fotografía y ya tú decides qué hacer. Pues, mira, ahora que ya no estoy en el servicio público, que ya tengo siete años fuera, mi intervención es totalmente diferente. Sin embargo, cuando era perito oficial, las solicitudes eran muy faltas de datos, ¿no? Y muchas veces he estado con el Ministerio Público en la agencia y decía, pues, pide las de cajón. ¿Cuáles son las de cajón, Valle? Crimi y foto. Y veo ahora, bueno, y desde antes. Antes y ahora las intervenciones o las solicitudes de intervención del Ministerio Público que dicen que solicitan perito en criminalística y fotografía. Y no dicen para qué. No te dicen para qué. ¿Somos autónomos? Sí. Pero no hay una comunicación asertiva. Entonces, pues, el perito dentro de su... El Ministerio Público dentro de su desconocimiento o de interés en llevar la investigación de manera correcta. Y el perito dentro de su ego, porque todos tenemos nuestro ego, y a veces bastante grande. Pues eso, me pidió yo, ah, que vaya y que me presenta a la calle fulana de tal. Ajá, ¿qué hago? Ya me presenté, hago una foto y me voy, vámonos, ¿no? Es este... Las peticiones ministeriales no son específicas. Sin embargo, pues, podemos desarrollar una investigación de acuerdo a nuestra expertise. Y yo creo que estamos obligados moralmente y profesionalmente a hacerlo. Si el Ministerio Público no te da un documento en donde diga que quiere que vayas a fotografiar específicamente la chapa que, por parecer, fue manipulada o alterada del portón o de la puerta tal, junto con el criminalista, y que vaya y que haga una revisión para ver si hubo un daño reciente, pues, puedes ir a buscar la carpeta de investigación y a leer. Digo, sé que tenemos mucho trabajo, pero puedes ir a buscar la carpeta de investigación o le echas un grito al Ministerio Público, todos tenemos un teléfono móvil inteligente, nuestro trabajo nos da para eso, le puedes enviar un audio por WhatsApp. Oye, Lick, ¿qué quieres? Ya estoy aquí, estoy por llegar. ¿Qué necesitas? Porque tenemos o tienen 40 intervenciones al día, y a veces es de un lado u otro la ciudad, hay 100 kilómetros de diferencia, y resulta que cuando ya estás en el otro lugar... Es que, Perito, quería que me fotografiaras no solo la puerta, sino también la esquina, porque dice la señora que vio un letrero que dice calle Benito Juárez, y tú no lo fotografiaste porque te dijo que era la chapa, ¿no? Sí, las peticiones en el área oficial están bastante faltas de información, bastante faltas de voluntad, la verdad es esa, a diferencia de las periciales particulares. Las periciales particulares son muy, muy específicas. ¿Por qué? Porque ya hay un problema, ya hay una situación que te piden en la que tú intervengas, y ya sabes a lo que vas. Cuando yo era perito oficial, odiábamos a los peritos particulares, y ahora que soy perito particular, entiendo el porqué. Aunque no lo creas, hay mucha diferencia entre las periciales oficiales y particulares, por la falta de material, por la falta de tiempo, por la falta de voluntad, muchas veces lo continúo diciendo, y el perito particular hace una investigación específica. ¿Sabe lo que va? La verdad es que sabemos qué vamos a buscar, y a veces antes de iniciar sabemos el resultado. Porque ya tenemos, cuando a ti te llama la persona y te cita, ya te llega con una carpeta de investigación que te tienes que aventar. ¿Por qué? Porque aparte los honorarios son mucho mayores y mejores en el servicio público. ¿Por qué metes tu equipo? ¿Por qué haces una investigación en tres días, en cuatro días? Y urge. Entonces, al menos yo, yo por ejemplo, yo trabajo ya con drones, y esos aparatos no son nada baratos, pero a mí me sirven y me funcionan muchísimo. Entonces, dentro de mi trabajo, mi trabajo me tiene que, yo siempre he dicho eso, que mi trabajo me tiene que dar para poder comprar equipo. El equipo que a mí me sirva, a lo mejor no el mejor, pero el que a mí me supla las necesidades para poder satisfacer mi investigación, ¿no? Entonces, sí hay muchísima diferencia en las peticiones, independientemente de si el perito sabe realmente o no, hay muchísima diferencia en las periciales solicitadas. Porque déjame decirte también que el perito particular tiene una ventaja muy grande sobre sobre el perito oficial. Tiempo. Tenemos mucho tiempo para leer todo lo que pasó, toda la declaración de la víctima. Yo he hecho dictámenes en los que tengo que leer, tuve que leer dos legajos así de declaraciones para poder desarrollar una investigación. Creo que fue en Chiapas. Entonces, ah, pues fui con Toño, fui con Toño Navarro. Eh, nosotros tenemos mucho tiempo a favor que desafortunadamente va en contra de la... Buenas noches, Balística. Hola, Ana, ¿cómo estás? ¿Se podrá comunicar con Alonardo Juancel Ricardo Javier? No, aquí no, no trabajo. Échala. ¿Te habló por ahí? No. Sí, yo sé cuánto te habló por ahí. Ay, no sabré darle información. Es chiste. Silencio, Ana Laura, ándale. Es que estás en la noche, Balística. Dominos Pits, ¿la tiende Javier? ¿Puedo tomar su orden? No. Bueno, sí tenemos mucho tiempo de ventaja en contra de las periciales oficiales. Tenemos todo el tiempo del mundo. Tenemos normalmente el recurso económico y tenemos todo el tiempo de estudiar la pericial y te ha tocado conmigo analizando un dictamen de un perito que está aquí presente de balística en donde decía una cosa y concluía otra, ¿no? O sea, tenemos tiempo de darnos cuenta de los errores y eso es una desventaja enorme para el perito oficial. Sin embargo, pues, ¿qué te digo? Estamos ahora cada quien en su lado, ¿no? Sí, claro. Es respetable, maestro, de esa parte siempre y lo hemos escuchado, ¿no? Que no se quedan los proyectos particulares en este caso que no hay. Y ahora que trabajas en un proyecto particular eres un traicionero después de que trabajaste aquí te dieron te brindó la ayuda de la fiscalía y te dieron de comer ahora la estás pegando pues no me siguen pagando ¿verdad? Como para qué. Si me siguiera pagando pues no. Tal vez a lo mejor ya no estoy y terminaría de compartir. No es así. Entonces creo que tenemos que respetar esa parte. Ser profesional está bien. Estar en todo el derecho y no tomar lo personal como en las audiencias que de repente estás dentro de la audiencia y estás con todo lo que puedes y saliendo determinada de la audiencia pues sale y sale y va a ir y tantán ¿no? Como debe de ser. Entonces bien, bien maestro ahí este. Así es. Sí, sí. Perdóname. Vamos adelante. Aparte, ¿sabes qué? Tenemos ambas partes tenemos la obligación moral de realizar una investigación técnica o científica que no esté para ningún lado. Sin embargo si a ti te busca como perito particular tienes la ventaja de que te centras en el problema específico que sí va a balancear hacia un lado. No porque te estén contratando por eso sino porque tú ya estás viendo toda la investigación todos los errores de los excompañeros ya está tienes todo el tiempo de hacer un análisis tienes un análisis de contexto tienes tiempo de hacer muchas cosas y tienes tiempo de invertir de invertir tiempo de invertir dinero de invertir en equipo y de que oiga perito ¿cuánto se tarda? Tres días y si es necesario me quedo dos más lo tienes que hacer ¿no? Lo tienes que hacer y hay algo muy creo yo muy grave porque no hemos entendido la parte de que se supone cosa que debería ser así que estamos del lado de la razón pero cada quien por una parte aquí pues entra el artículo 20 constitucional ¿no? que habla del sistema acusatural adversarial pero de los principios y las bases las dos partes están en las mismas condiciones y tienen que tener los mismos derechos aunque el imputado tiene más derechos que una víctima creo que son tres más este pues tiene el derecho de proporcionar su su peritaje la opinión de un experto y nosotros tenemos la obligación de hacerlo moralmente correcto una desventaja enorme y tú lo sabes bien y varios que estamos aquí es que un peritaje particular vale mucho más que lo que gana un perito al mes y él hace 300 dictámenes al mes por el precio de lo que tú haces con uno entonces también yo creo que por ahí viene el ay odio a los particulares no ahora yo estoy de este lado ya no yo no me odio pero sí entiendo esa parte ya no trabajo para el estado pero tengo que ser responsable con mi trabajo y hacerlo de la mejor manera que yo pueda porque si si tengo el tiempo para poder hacer una investigación en tres días me lo voy a tomar cuando fui a a Chiapas con Navarro he ido a Mérida he ido a Durango he ido a Michoacán he ido a Puebla me quedo tres cuatro días los necesarios y el perito oficial no puede quedarse más de una hora porque ya lo están correteando y hay otro y hay otro y vámonos 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 lo vivimos todos sí claro sí sin duda yo creo que es una de las ventajas una ventaja mira esa parte de trabajar en la forma en particular es que te brinda no la desacusión sea por trabajo pero de poder estar yendo a otra parte conocer otros lugares que te vayan conociendo y pues bueno siempre todos los lugares siempre van a ser distintos y que te van a brindar nueva experiencia en los desconocimientos ¿no? ¿o me equivoco en esa parte? no, no, no es que pues tienes la ventaja pero mil por ciento sobre ellos ¿no? porque pues te va recomendando el hecho de que hayas trabajado en procuraduría o en fiscalía ya es ventaja porque dicen no, pues ya ya se la sabe si eres bueno o malo se lo determinas tú este yo no digo que hay peritos malos yo digo que hay peritos flojos y tampoco digo que hay peritos buenos sino que hay peritos que trabajan de una manera correcta ¿no? que son metodológicos y cuando tú tienes que hacer una investigación en X lugares donde sea y tienes que quedarte bueno lo tienes que hacer tenemos la ventaja enorme de que podemos trabajar en casa vas recopilas tus datos y te regresas a casa o si estás en otro estado te vas al hotel y te pones a trabajar pero en una cama con un cafecito ¿no? si es fin de semana con una cerveza si el hotel tiene alberca te puedes meter a la alberca o sea hay muchísimas ventajas todo lo haces con tiempo tranquilo yo trabajo de madrugada para evitar todo el ruido y para concentrarme pero y toda la noche pero el perito oficial no puede porque mira una ocasión entrando a la guardia a las nueve de la mañana ni siquiera llegué a la oficina y eran las tres de la mañana y seguíamos trayendo cadáveres porque tuvimos doce o trece y de un municipio a otro no llegamos a la oficina y nadie atendió los robos nadie atendió los detenidos nadie atendió los choques nadie porque teníamos muchísimo trabajo ellos no pueden claro que sí la verdad es esa que sí tenemos mucha ventaja sí sí y es una pues bueno desventaja para la parte oficial porque bueno ya lo mencionaba lo acabas de mencionar dos aspectos que bueno perjudican a la parte de la investigación porque también bueno empiezan a trabajar un machote y copia pega copia pega y entrega y entrega y entrega y de repente das cuenta que a lo mejor las cosas no eran de esa carpeta no eran de otra las conclusiones a mí me ha tocado revisar dictámenes oficiales con que las conclusiones son de otro lugar o de otro de otro informe ¿por qué? porque trabajas con un formato ¿no? mira alguien alguien a quien yo aprecio y aprecio y admiro mucho me dijo alguna vez a Francisco García Caballero que es maestro y mentor de mi de mi buen brother aquí Joe Joe del Ponce me dijo los dictámenes se inician de cero y una sola vez me lo tuvo que decir y así evitas equivocarte con la carpeta de investigación con la fecha con el llamado con el nombre del ministerio público y con todos los antecedentes yo lo hago por partes voy en cascada y eso me lo dijo Paco hace muchos años y nunca se me olvidó y así trabajo dictamen que tengo que hacer dictamen que inicio desde cero sí claro sí sí paso por paso bien bien y allá agarras un formato dices tu machote y dices copia pega y se te fue y dices ya lo entregué tienes la ventaja fíjate ahí tienes la ventaja y dices me equivoqué presta de regreso regresas la copia lo que no sucede con los particulares ya lo entregó y así se queda cuando vas a una intervención como perito particular y te digo porque a mí me tocó hacerlo y verlo casi casi le pones policía al perito particular y que no toque el indicio y por qué lo hace y todo y revisas cuando no debería de ser porque pues solo observas está haciendo su trabajo sí 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 es correcto esa parte que comentas me tocó vivirla incluso por el maestro y el caballero también que solicitó y bueno todo un show ahí y que de repente pues hago todo lo usó todo ya el material y el ministerio público dice no ya tú nada más pedís esto y ya ya no puedes pues se le puso pero para no quitar la historia y dice oye yo tengo que quedar calladito nada más no puedo estar ahí sino el ministerio público la agarra y no tanto oye le estás ayudando le estás orientando entonces trataba como que ser lo mal posible no puede haber no puede haber esa red silla este maestro que mira es que es que mi compañero no hay camiseta no sabes no sabes que tenemos una situación muy particular yo lo viví a mí me tocó escucharlo y a mí me lo dijeron no le vamos a dar nada a la defensa a mí me lo dijeron no me lo platicaron a mí me lo dijeron pero pues no se supone que estamos en igualdad bueno la indicación es esa una exhumación hace mes y medio una exhumación llevamos genetista llevamos antropólogo llevamos médico y iba un servidor como como fotógrafo ¿sabes si nos dejaron tocar los restos óseos? no no y el antropólogo ¿cómo va a participar? ¿cómo va a participar participar el genetista? ¿cómo va a participar el médico a revisar? bueno no me dejaron tocar el cráneo para poderlo girar y fotografiar lo que dijeron te lo tiene que mover el perito y yo le dije al perito que fue mi alumno mi estudiante le dije o sea que te voy a traer de chalar me dijo ok le dije entonces ocupo que lo muevas que lo muevas que lo gires que lo cargues yo no hice nada el antropólogo se quedó sentado todo el tiempo la genetista igual ¿por qué? porque las muestras nos las dieron porque el antropólogo oficial hizo su trabajo nos dejaron fotografiar de lejos eso eso para mí es incorrecto para mí y según he leído la ley también dice que es incorrecto eso porque estás en igualdad vas y solicitas un indicio en la bodega le das un oficio al ministerio público el ministerio público gira un oficio a periciales no sé para qué solicita un perito para que saque el indicio y te lo ponga a la vista y el oficio yo vi que decía un oficio póngase a la vista entonces ¿para qué está la cadena de custodia y la trazabilidad? a ver va el testigo el oficial y vas a la bodega lo sacas firmas procesas con el personal aquí trabajas firmas y devuelves ¿no para eso la trazabilidad? ah no pero oficialmente te dicen póngase a la vista y que no lo toque y de verdad ya me tocó en donde no nos dejaron tocar los indicios es más en la exhumación ni siquiera nos dejaron acercarnos a la sepultura trabajamos por fuera de la cinta roja yo puedo tener fotos porque pues puede volar un dron pero y si no y la duda era saber si los restos óseos correspondían a una persona en particular de hecho a ver si estaban todavía todavía a cinco metros no lo puedes ver pero no te dejan pasar pero esa es la indicación del ministerio público a pesar de que el juez nos había dado indicaciones no les interesa porque sigue habiendo que todavía ese ego ¿no? yo soy el oficial y yo soy quien tiene la razón y no es cierto ¿cuántas veces nos ha pasado tú has sido perito oficial y particular ¿cuántas veces te pasó que siendo particular tu dictamen fue relevante para dar libertad a una persona? muchas entonces entonces no tienes la razón siempre el estado el problema de los oficiales es que están casados como lo estuve yo en algún momento con el estado porque el estado te paga ¿no? sí sí claro sí fíjate que esa parte que mencionas mencionaste algo cuando dices ponga la vista eso lo comenté lo pondré ahí en una experiencia en la zona militar mis respetos por los compañeros con nadie evito tenerlos entonces ibas a casa ajena entonces me pasó exactamente lo mismo llego y pum me ponen los cuando iba a tomar el revólver aquí el oficio dice ponga la vista no dice manipular ándale dijo ¿tuvo razón? sí exactamente somos positivistas sí ahí dice ponga la vista entonces dije estás en tu casa no si no se puede comandarte adelante es correcto y no voy a eso después mira excelentes amigos hasta la fecha ¿no? por esa parte porque si empiezas con que ah no que yo vengo por parte del juez y que yo soy en Juan Camade pues estás en mi casa y no te dejo ¿no? y sí y muchos dicen no es cierto es cierto y aquí está no me dejas mentir eso estás recusando eso que efectivamente hay situaciones en donde si no estableces de manera correcta lo que vas a hacer o lo que te deben de permitir hacer dicen ahí únicamente estás pidiendo esto ahora entiendes porque te digo que las peticiones son pésimas porque no hay comunicación asertiva porque el ministerio público ni siquiera sabe qué pedir es tan sencillo como que le hables al perito y digas oye experto quiero este resultado ¿se puede? sí ¿cómo? ah así ¿cómo te lo solicito? ¿no? ¿cómo lo solicito para que tú puedas desarrollar una investigación y podamos llegar a una conclusión sea negativa o positiva de lo que yo necesito demostrar no se hablan no hay comunicación y el ministerio público sigue pensando que los peritos son sus auxiliares ¿no? seas oficial o seas particular si eres particular peor el oficial es auxiliar y el particular es gato sí claro excelente maestro maestro mencionabas esta parte de las intervenciones con pedicistas antropólogos y todo ello la pregunta ¿puede haber una intervención pericial sin fotografía? tú digas tú sabes que si termino y hay una autopsia o sea no lo necesitamos ¿puede haberla? las hay las hay sin embargo a título personal y experiencia te podría decir que que no aunque no vaya el perito en fotografía los 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 compañeros los expertos en su área lo documentan auxiliar con su teléfono o sea siempre va a haber fotografías si no va el experto en fotografía siempre va a haber fotografías a mi punto de vista bueno hablemos de una pericial en psicología que yo también hago protocolo de Estambul y voy con con la maestra Antonieta a muchos estados y hay fotografía y el lenguaje corporal también dice muchas cosas yo hago fotografías de eso no lo presentamos en el expediente pero se queda como material para ellas para la doctora y para ella y en ocasiones si se presenta un par de fotografías de del PPL pero a mi punto de vista muy particular el 97% de las periciales tienen que incluir fotografía la documentación fotográfica maestro Valle porque antes tú podías decir este no sé en una en una criminalística identificativa no es que pues es un mouse gris con un hueco abajo y un botón ajá ¿cómo lo demuestras? ¿no? y depende del uso y la fuerza la intención puede ocasionar lesiones que son de leves a graves y no lo no ¿cómo lo demuestras? hay que documentar fotográficamente y aparte parte de del método científico y del desarrollo de la pericial pues es ir explicando tu metodología y cómo lo fuiste llevando a cabo paso a paso ¿cierto? sí entonces yo te diría que el 97% de las periciales si no es que todas deberían de llevar deberían de llevar fotografía el maestro este ay se me olvidó su nombre fue fue director de de periciales de Ciudad de México y después de de Psicalía General de la República este el doctor ahora es investigador del Instituto Latinoamericano Apodaca Anselmo Apodaca él me dio algunas clases y y hasta tengo un video grabado en donde él dice para mí el perito más importante de servicios periciales y sé que a muchos les va a molestar es el fotógrafo forense ¿por qué? de verdad vaya tenemos que aprender de todas las áreas en las que participamos digo yo te lo digo como una persona comprometida con mi trabajo hay personas a las que no les interesa pero a mí me encantó esa frase que que doctor Anselmo Apodaca dijo para mí el perito más importante de servicios periciales es el fotógrafo forense porque podemos regresar al lugar sin embargo ya no está como estaba y tenemos que ir a las fotografías obviamente necesitamos que sea un buen perito de fotografía que sepa y que tenga conocimientos pero sí tenemos que conocer de todo de todo de todo en donde vayamos a intervenir al menos yo sí leo en donde voy a intervenir con qué materias voy a a interactuar y pregunto pregunto muchas cosas porque para mí sí es importante tener conocimiento de lo que voy a hacer completamente maestro de verdad y es muy cierta esa parte tienes conocimiento sobre todas las áreas lo he visto lo veo en lo particular en la parte de balística forense cuando llegan y de repente se ponen los inicios a la vista y empiezan a fotografiar y ya empiezan a fotografiar datos indicativos la marca el ser y todo esto pero como saben porque tienen que tener ese conocimiento si no llegan así como que oye ¿qué le tomo? ¿qué le tomo? ¿qué le tomo? mentira la que está aquí presente a mí me repatea a mí me repatea escuchar el ministerio público y lo que dice el perito voy a fortalecerlo con la fotografía entonces de verdad excelente de verdad maestro muy interesante todo esto de la parte de la intervención de fotografía y que pues bueno participa ya lo dijiste en el 97% de todas las actividades periciales fácil sí fíjate hay una hay una controversia a nivel nacional y estoy seguro que tú lo sabes ¿quién los pone? ¿quién los tiene que poner? ah no el fotógrafo ah no el crimen los testigos métricos no eso los tiene que poner el fotógrafo porque él va a hacer la foto yo te pregunto ¿tú qué opinas? ¿quién los pone? ¿quién los tiene que poner? si yo me pongo en el plan del crimen que dijo yo no soy el experto yo te digo yo no más vengo a hacer fotos sí, sí, claro ¿quién los pone? y eso lo platicamos con Ricardo con el doctor Apodaca con el maestro Hawley ¿quién los pone? la persona que va a intervenir la que ya sea fotógrafo químico bueno lo hablo con mi persona digo en materia de balística si me van a dar pues encuentro indicios balísticos los tengo que poner yo porque yo lo voy a hacer lo estoy individualizando claro estás individualizando exactamente entonces si en un arma de fuego vas y fotografías números de serie si tienes dobles seguros si el cargador está abastecido ¿no? pues son generalidades y si tú lo vas a individualizar tú lo señalas y tú lo haces tuyo ahora si entra primero el compañero criminalista que yo estoy en contra de eso tendríamos que entrar juntos porque tú lo observas pero yo lo documento al cual esté y él genera su ruta de acceso y él va localizando e individualizando los indicios pues los vas colocando yo trato de ser muy estético con mis fotos a pesar de de que nuestra fotografía es forense que las personas el grueso de la población tiene la idea de que la fotografía forense tiene que ser sangrienta y llena de de cosas feas como los pasquines que hay ¿no? en los semáforos este yo trato de ser muy estético ahí está mira yo yo trato de ser muy estético con mis fotos tú sabes que yo yo hice una exposición de fotografía forense en una galería de arte hace ya dos años tres años este yo trato de ser muy estético con mis fotos porque tengo formación fotográfica si el compañero en criminalística pone el indicador chueco yo lo acomodo porque aparte el testigo métrico no va a ir así ¿no? pues se supone que es para ver las dimensiones pues va pegado yo creo eso entonces yo trato de ser muy estético yo lo acomodo pero te decías ¿quién lo pone? pues quien lo está individualizando y antes era el que lo ponga el fotógrafo ¿no? siempre ha sido y Ricardo me ha regañado algunas veces me ha hecho deja de llorar pero la figura más pateada de los servicios periciales siempre ha sido el fotógrafo porque es el chofer o era el chofer era el chalán era el que va por las topas ¿no? en algún momento en una en una capacitación nacional con con gente de Estados Unidos yo hice una exposición de mi intervención y todo el mundo decía era fíjate era una bien curioso era una era un curso de documentación de trayectorias balísticas con láser para presentación en juicios éramos éramos 35 peritos y sólo era un fotógrafo puros balísticos y el balístico va a documentar la trayectoria ok está bien entonces cuando yo voy a hacer mi presentación dice un compañero con lo que yo iba que muchos conocemos que muchos de aquí lo conocemos me dijo deja de llamar la atención le dije no voy a enseñar mis fotos porque todo el mundo dice es que mis fotos están borrosas porque el fotógrafo fue por una torta es que mis fotos están borrosas o movidas porque el fotógrafo llegó tarde es que mis fotos están feas porque el fotógrafo tenía diarrea y ¿sabes qué? pues es que tú no tienes que hacer las fotos no es tu chofer cuando yo presento mis fotografías yo les dije este es mi trabajo señores un caso que tuve en Guastepec este es mi trabajo no había sangre no había muertos solo había dos vehículos involucrados cartuchos casquillos y balas yo hice una secuencia a mi parecer digna de mostrar y les dije y si ustedes no entienden mi trabajo entonces no lo hice bien porque mi función es contar una historia con imágenes me llamo Javier Peña muy buenas noches déjenme decirles que yo también fui a la escuela así como ustedes criminalistas y balísticos yo también fui a la escuela soy un perito igual que ustedes solo que mi expertise es distinta o en otra área que la suya dejen de tratar como chalán o como chofer al fotógrafo porque no es mi fotógrafo es un perito en fotografía forense este mucha gente se molestó pero yo te lo repito tú me conoces y sabes que no tengo pelos ni en la boca ni en la cabeza y pues así me he manejado toda la vida yo sí le he dado la importancia que mi trabajo merece a lo que yo hago y nunca he permitido que alguien haga de menos mi trabajo porque tan importante es una buena imagen o una imagen hecha correctamente como una conclusión en un dictamen de criminalística o como una identificación de una huella de artilar claro que sí amigo de verdad esa parte sí debe ser de que eres también un perito eres un compañero también de servicios perenciales del área que estás elaborando y que no se puede así como dices tú pues háblale lleve traiga y te consta que así era sí no 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 estás diciendo también entonces pues bueno y pues digo más se ve en fotografía y en ocasiones hasta nos tocaba oye que lleves a planito ¿no? ajá sí lleva la secretaria ¿no? se prolongaba el viaje y entonces como que rayos yo tengo la dictamen ahí esperando el indicio y todo y ya se prolongaba el viaje y dice no ya me he quitado medio día ¿no? entonces pero pues volvemos eso es falta de respeto hacia el compañero no debe de ser para todo hay personal destinado específico para esas actividades no puedes ganar el compañero para que ahora le lleva mi time y esto ¿sabes por qué lo lo panejaron de esa manera? pues porque cualquiera hace fotos pues en automático cualquiera hace fotos ah si sale algo yo hago las fotos ¿no? a mí un compañero un compañero me decía ve flaco pues si sale algo déjame tu cámara y yo decía ¿y tú qué vas a hacer? pues yo te hago las fotos ¿no? otro compañero alguna vez me dijo oye fui al corralón a ver un vehículo y te traje las fotos para que no vayas órale y en todas las ventanas del vehículo estaba la carota del compañero ¿cómo voy a presentar yo eso en audiencia? cuando para empezar ese brother tenía cabello usa lentes y las está haciendo con el celular ¿no? y se ve quién es entonces ¿yo cómo voy a presentar eso? ¿por qué? pues porque piensan que es tan sencillo como clic clic ¿no? no ven el reflejo aunque no lo creas yo en mi en mi teléfono en mi cámara no sé si conoces la la regla de los tercios en fotografía que divides la pantalla en líneas y salen unos cuadriculados sí sí conoces la la espiral mágica sí y bueno yo uso la espiral mágica en mi teléfono ni siquiera el largo de los tercios la la el para formar el rectángulo perfecto porque en todas mis fotografías yo trato le digo es que tengo formación fotográfica yo trato de tener composición de ver profundidad de que haya este técnicas fotográficas que la fotografía te lleve de un lado a otro cuando tú volteas este trato de usar contrastes que las luces altas no me afecten en las sombras y eso es formación fotográfica eso es formación fotográfica completamente entonces cuando alguien dice ah pues ve vete por las tortas y si sale algo yo hago las fotos había un médico que me decía el doctor César me decía oye flaco ustedes ni siquiera funcionan aquí ni siquiera sirven y le decía ¿por qué Césarín? yo estudié mi carrera de medicina estudié una especialidad hice mi internado luego hice una especialidad forense te estoy hablando de 12 años de estudio me dijo ustedes ni siquiera deben de estar aquí me dio mucho coraje y le dije ¿y qué crees mi querido César? ganamos lo mismo porque somos menos sí se enojó más pero pues si estamos al nivel en cuanto al sueldo pues somos iguales la la de verdad independientemente de ver la situación de de que yo soy más y tú eres menos o al revés este pues cada quien es experto en su área y yo la verdad es que te lo repito yo soy criminalista por obligación fotógrafo por profesión y forense por vocación yo trato de hacer fotógrafo forense por vocación yo trato de hacer mi trabajo lo mejor que puedo siempre lo mejor lo mejor lo mejor no siempre sale como yo quiero pero pero si si le pongo todo el empeño del mundo a a una foto a dos fotos y a veces me decían ya vámonos ya no me voy a hacer mis fotos es que ya a poco y vas a vas a escuchar y muchos van a identificar a por qué te tomas tanto no y yo le decía aguántame aguántame dame dos minutos es que se acabó entonces él me dijo que la la el área pericial en fotografía que el fotógrafo como tal iba a desaparecer porque pues porque no tenían una cédula de fotógrafo solo hay un estado en el país uno dice Guanajuato donde hay una licenciatura en fotografía no había hasta hace como cuatro años no había y porque no tenías una cédula como fotógrafo pues no puedes ir al lugar de investigación y yo le dije estás mal estás mal si me voy por la más fácil pues mi mi actividad es técnica no es profesional bye y dejaron de ir los peritos en fotografía a los lugares y el criminalista incrementó 300% su trabajo y los compañeros que son fotógrafos que ya no les pueden quitar su plaza así están en la oficina porque ya no salen solo trabajan cadáveres lesionados víctimas imputados en separos yo quiero un trabajo así ojalá yo hubiera sido así me trabajo hace 15 años ¿no? y viene que todavía me tocó que todavía lo individualizaron más no nada más por los imputados no y ya el otro trabaja cada vez como que yo le cago y se ponteo para allá vaya o cuando o cuando o cuando dividieron homicidios y robos ¿no? yo dije está bien fíjate ahí mismo se discriminó quiénes son buenos y quiénes son malos ¿no? pero siempre había un fotógrafo es tan importante la fotografía forense dentro de la investigación pericial que cuando tú pones un flyer de un curso de criminalística o de muchas áreas siempre hay dos cosas una persona con un traje de pintor porque ni siquiera es de seguridad que llaman Tyvek porque Tyvek es la marca puede ser Tyvek o DuPont que es un traje de pintor porque en Estados Unidos es para pintar hay una persona con un traje y una cámara fotográfica ¿cierto o falso? siempre cierto y entonces la gente ya sabe que es criminalística o peor aún dicen ay es que yo quiero ser médico forense pues estudia medicina ¿no? sí pero siempre hay una cámara en todas en todas las flyers de verdad hasta yo he estado participado en diplomados de documentoscopía y grafoscopía y la promoción era con huellas con documentos pero con una cámara siempre hay una cámara fotográfica sí 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 balística ni se diga balística ni se diga balística y aparece tomando la fotografía entonces pues ya iba claro mira si me si me dejas compartir pantalla claro claro me tienes que hacer con anfitrión hacer anfitrión anfitrión con anfitrión con anfitrión ya con anfitrión y ya ahí está perfecto listo maestro vale mira ahí está ya este tu audio maestro ah listo perdón esta es una de las fotografías que uno de los estudiantes con los que yo trabajé hizo para la exposición fotográfica es criminólogo yo no entiendo qué hace un cráneo una lupa un arma y una cámara en su foto ¿no? lo que la gente quiso es eso ahora ah mira puede parecer que la fotografía está muy fuera de foco lo que tú quieras lo que la chica quería revelar era el reflejo el culote y el reflejo y cómo se iba desvaneciendo pero hay una foto que a mí me encanta mira esa fotografía a mí me fascina y es balística y va una cámara ¿no? sí hay una cámara siempre metida en todos lados siempre metida en todos lados entonces pues sí muchas personas me han dicho que que exagero a veces este con con mi manera de pensar en cuanto a mi profesión o mi actividad profesional pero yo lo voy a defender siempre y aunque el Richard me diga que lloro mucho pero sí me lo dijo ya deja de ser romántico pero yo la verdad es que sí estoy casado por esto estoy casado ya le dirás ya le dirás cuando lo vamos a hacer también en las charlas en las entrevistas este ya nada estamos explicando la fecha que indique y también vamos a entrevistarlo hasta es genial el Richard fíjate que cuando yo me me atreví a hacer por primera vez un dictamen de criminalística se lo mandé a él sí sí le dije Richard revísamelo o sea deshazlo ¿no? y hay algo muy padre en lo que yo veo con mis con mis dictámenes todos mis dictámenes van con fotos todos 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 y le pongo fotografía con dron y le pongo fotografía de lo que estoy describiendo fíjate que me han contratado para hacer dictámenes de criminalística pero yo creo que yo no hago dictámenes de criminalística este con fotografía yo hago dictámenes de fotografía adecuados a la criminalística no sé puede ser que sea mi como es mi formación pero este yo yo los lleno de imágenes de lo que considero que es necesario documentar y que y mostrar siempre 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 gracias gracias maestro maestro hablabas de esta parte de todo lo que hay que hacer con las fotografías los cuadrantes todo esto oye maestro en donde podemos encontrar la capacitación contigo directamente en alguna página teléfonos como pues estás impartiendo o tienes algo en cuenta para que nos están acompañando pues si te interesa también que contacten para alguna capacitación si si quieres les dicto mi número o se los doy en el chat también si claro puedes dictar y anotarlo en el chat para su cosa el triple 7 3 6 3 4 3 6 4 si me contactan nada más que me digan de dónde son o de dónde conocían porque los números ya saben la extorsión y bla 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 no lo respondo ahorita no tengo nada nada dando clases porque estoy esperando la respuesta de la academia estatal de policía para la docencia y tengo en puerta un 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 diplomado para certificación en Morelia entonces me voy a tener que ir a Morelia un par de meses pero este yo estoy abierto eh y dudas comentarios lo que necesiten yo tú sabes que soy muy abierto con mi trabajo y con la gente sí sí claro y que da sus órdenes de verdad es que sin problemas ¿por qué? porque mira lo que tú mencionabas hace rato se llama composición fotográfica y la composición fotográfica bueno la composición dentro del arte es que el hecho de que la fotografía sea forense no significa que deje de ser arte ¿no? también tuvimos por ahí una conferencia con UNAM en donde yo fui de invitado y peleábamos eso el hecho de que sea forense no no tiene que dejar de cumplir con las especificaciones de una fotografía eh artística ¿por qué? porque lleva composición lleva encuadre el encuadre es cómo pongas tu cámara si es horizontal o vertical este o incluso diagonal se llama holandés o inclinado lleva composición fotográfica la composición fotográfica es buscar figuras geométricas a modo de que nos vayan dando algo que se llama por ejemplo dirección que la vista se vaya de un lado a otro que sea una S por ejemplo que se vea que se llama movimiento dentro de la composición fotográfica que nos dé un punto de fuga profundidad de campo profundidad de foco un plano en primer foco lo demás fuera de foco lo que ahora le llaman con el y lo siento por los que tengan iphone perdón pero es el peor teléfono para hacer fotografías porque les venden la idea de que el iphone hace el fondo borrosito ¿no? es una técnica fotográfica que se llama boquet que se hace con la velocidad de actuación rápida y el diafragma abierto punto si tú abres tu diafragma y la velocidad de actuación es rápida automáticamente lo que no esté enfocado en primer plano te va a salir desenfocado es así de simple es así de sencillo ¿sí? cuando tú tienes que hacer fotografía nocturna existe una técnica que se llama luz más luz tú usas el flash de tu cámara y el flash pequeñito de tu cámara no te da más de 3 metros o de 5 exagerado no ilumina nada solo se ve una mancha de luz bueno pues entonces cierras tu diafragma reduces tu velocidad de alturación haces fotografía con 20 segundos de exposición y con una lámpara pintas con luz o disparas diferentes veces en diferentes ocasiones el flash un flash de antorcha un flash grande y lo diriges a donde quieres iluminar son técnicas fotográficas que son bastante básicas que son parte de la formación que debe tener un fotógrafo y es parte de lo que te enseñan en la escuela yo nunca fui a la escuela a estudiar fotografía como tal yo aprendí con fotógrafos profesionales con corrones la verdad es que la vieja escuela yo tengo todavía mi laboratorio funcionando en mi cuarto oscuro este y si tú no aprendes desde la base no no avanzas vaya la verdad es que no avanzas entonces una pintura por ejemplo una pintura muy famosa de que tú quieras bueno es bien sencillo el rectángulo mágico que si alguien no ha visto la película del pato donald en el país de las matemáticas se las recomiendo véanla él va a explicar muy sencillo habla de la proporción divina y la proporción se da de acuerdo a a la geometría y si alguien puede hacer este ejercicio por ejemplo si pones el dedo el pulgar donde donde está tu tus cejas y donde debería de nacer el cabello y lo trasladas hacia abajo tu nariz mide lo mismo que tu frente y de la nariz al mentón mide lo mismo que la nariz es geometría ¿sale? tu cabeza mide lo que tu codo a tu muñeca es geometría es proporción humana dentro de todas las artes hay proporción en la pintura en la escultura en la fotografía y podría sonar muy difícil pero cuando ya lo traes cuando viene intrínseco en tu formación y cuando es parte de ti no necesitas pensarla nuestra vida sucede atrás del visor ¿sale? entonces tú lo ves y dices ok si acomodas la línea la diagonal disparas lo haces de manera automática y eso es algo que el criminalista que el psicólogo que el de hechos de tránsito que el balístico que el de mecánica identificativa no puede entender porque es algo que tenemos aquí ¿sale? eso es algo de la formación que tiene un verdadero fotógrafo y no digo que es un verdadero fotógrafo yo aprendí hace muchos años pero a mí me lo enseñaron y me pagaban por enseñarme y ahora y ahora no sabes cómo disfruto este la verdad es que sí dice María Antonieta que es un gusto culposo pero no sabes cómo disfruto cuando me toca analizar dictámenes oficiales ahora me pagan por patearle el trasero a mis ex compañeros ¿y por qué lo disfruto? porque muchos años yo les dije no es así la cámara no es en automático se hace así lo mejor es así el resultado mejor es este y lo siguen haciendo a cómo a ellos les funciona y pues bueno entonces a mí que me sigan pagando por echarles abajo sus documentos ¿no? no hay no hay formación fotográfica dentro de las fiscalías en los estados y te puedo asegurar que en todo el país desde Sinaloa o desde Baja California desde Tijuana hasta Chiapas he encontrado tengo siete años fuera del servicio y en esos siete años he encontrado dos personas quiero usar su cámara en manual dos y en fiscalías especializadas de feminicidios de desaparición de personas de homicidios de secuestros muchísimas usan su cámara en automático y solamente dos la he encontrado en cámara manual y muy pocas personas conocen todo esto de lo que te hablé hace un momento pero esa es formación fotográfica y si es como si yo te preguntase en una audiencia que yo fuera como asesor y le dijera al abogado defensor pregúntale cómo se llama o cuál es la diferencia entre bala casquillo y cartucho y que diga ah pues es lo mismo ese es tu base ¿estás de acuerdo? sí sí es tu base y la tienes que conocer bien que nos diga cuál es el culote y más ay perito no sea grosero si ni siquiera conoces el concepto sí sí entonces estás perdido por eso yo le hago mucho por eso yo defiendo mucho mi área porque yo trato de hacer mi trabajo con bases y con técnicas las aplico ahora a mi trabajo pericial pero pues siempre lo hago así y sabes que yo soy bien polémico ¿no? la verdad es que sí me dijiste que no había bronca que estamos bien entonces pues va ¿no? sí como debe ser sí ¿te acuerdas con esa parte? fíjate que en las bases las bases son moviales no te las puedes explicar lo mencionaba también si me permites mencionarlo una de las entrevistas que me hizo esta de maestro este Raúl con las bases porque ya lo dijiste tú si le preguntas ¿cuál es la diferencia? de repente ¿es lo mismo? ya desde ahí ya ¿cómo es que hace algo complejo? ¿cómo es que llegó a hacer todo esto cuando no me sabe la diferencia entre algo básico ¿no? ¿qué es esto? ¿de dónde viene? ¿cómo se obtiene? entonces si lo decías en la fotografía ¿cómo llegas a todo eso si no sabes los los fundamentos esas bases? entonces de verdad sí ahora no te vayas tanto a la expertise he leído documentos sin fundamentos legales o sea no hay un artículo no hay una ley no hay un fundamento legal entonces si no conoces la ley dime que te faculta y si no conoces tu área entonces ¿de dónde sacas el título perito? alguien me decía es que soy perito experto ¿que no es un plenasmo? sí 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 claro la verdad es esa ¿no? y y toda la experiencia y todo el vocabulario y todo lo que tú quieras nos lo da el tiempo guay el tiempo el leer el capacitarse el estar a la vanguardia y no porque quieras ser de los mejores sino porque no quiero quedar el ridículo en una audiencia de juicio oral claro 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 que sí es cierto porque los compañeros también desde ahí te estás metiendo desde ahí te estás metiendo están viendo quién eres y están viendo que el día de mañana o el su sabes que ya no soy ya no soy en la parte oficial ah vente claro no es cierto pero si te veían de repente y me preguntaban y yo siempre no recuerdo no recuerdo y nada eso no sí ahí te hablo felicidades nos vemos y no y no lo hace entonces pues tienes que conocer la base la verdad es que en mi caso y en el tuyo también tú tienes que conocer de criminalística también digo es experto en balística pero es criminalista este pero si no conoces si te ah no yo soy balístico oye pero es que por qué se da la proyección de una gota de sangre a mí no me preguntes ve vete con el Alex ¿no? o sea yo soy balístico cuando nuestra formación debe de ser yo creo que la criminalística es como la base de todas las demás áreas no como la ciencia sino la criminalística como área es la base de todas las demás pues porque tenemos que conocer de verdad tenemos que conocer de todas de todas las demás sí, sí, claro sin duda incluso no vamos tan tan lejos los principios de la criminalística son aplicados también a las otras áreas entonces de repente no es que no esperame entonces ¿qué principio aplicaste? ¿qué principio aplicas en cuaria enfocado específicamente? sí, mira ahorita que mencionas las los principios rectores de la criminalística yo tengo por ahí te digo que tengo un artículo publicado en donde digo que el periodo de fotografía así como el criminalista tiene que trabajar con principios rectores la fotografía tiene ya ahora hay principios rectores pero yo manejo mucho que el perito en fotografía tiene que hacerse tres preguntas gráficas yo así les llamo preguntas gráficas la primera ¿quién va a ver mis fotografías? ¿ministerio público policía defensa ¿no? segunda ¿a qué áreas va a apoyar mis fotografías? yo como dame un segundo Alex por favor yo como como político en fotografía te puedo decir que me encantan digo a lo mejor se gira mal pero me encantan los hechos de tránsito donde hay decesos ¿por qué? porque mis fotografías van para hechos de tránsito para mecánica identificativa para arquitectura si hay daños para evaluación para química para crimen para medicina para la propia fotografía forense mínimo hay ocho áreas involucradas y yo tengo que hacer mis fotografías de acuerdo obviamente a mi intervención pero también de acuerdo al área que voy a apoyar imagínate si es un choque por alcance tengo que buscar el alcance el impacto y ¿qué más? fotógrafo solo soy un fotógrafo ah principio de intercambio si hay correspondencia de características intercambio de inicios y correspondencia de características obviamente hay uso de producción pero yo tengo que decir ah le tengo que decir al perito en hechos de tránsito que el impacto fue de este lado que el coche rojo le dejó pintura al coche blanco entonces ahí hay un principio de intercambio de inicios ¿no? o sea Lockhart no escribió a lo tonto y yo tengo que mostrar si hay un escurrimiento de sangre si el vehículo vuelca si golpea tengo que mostrar todo eso y todas mis fotografías las hago con una intención criminalística todas todas con los principios pero es la segunda pregunta gráfica que yo yo manejo ¿qué áreas a qué áreas voy a apoyar con mis fotografías? y la tercera que yo creo que es la más importante es ¿resolvieron el problema planteado? que bueno no somos resolvedores de problemas pero en ese momento así lo escribí ¿tus fotografías resolvieron el problema planteado? porque ¿de qué sirve que vayas de noche y tu fotografía esté oscura? me dijo un administrador público alguna vez es que su compañero me ilustró la oscuridad de la noche ahora ¿tus fotografías sirven para lo que fueron solicitadas? así como el criminalista trabaja con principios rectores yo toda la vida trabajo con o procuro hacerlas hay una intención criminalística trato de hacerlas siempre con principios criminalísticos pero siempre 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 me hago esas preguntas ¿qué áreas van a hacer? ¿quién las va a ver? ¿quién va a utilizar mis fotos? sí van a servir o no cuando estábamos en la intervención de de altitud de Beltrán Leiva me dijo el jefe muy querido doctor ya falleció necesito que me hagas el dictamen le dije no doc mejor pídame que renuncie ¿por qué? ¿están re feas? ¿están bien feas? entonces le dije pues pásenmelas voy a ver qué puedo armar ¿no? creo que ese entonces yo era jefe del del área de fotografía este y cuando las vi le dije doc no sirven le dije entonces no va a hacer el dictamen le dije no que lo firme quien las hizo y qué bueno que se pudo jubilar mi compañerito este sin problemas porque hagamos un análisis rápido dime si esas fotografías firmadas por mí imagínate dime si esas fotografías no las iba a tener el MP el procurador el gobernador el presidente de la república Cisen FBI CIA DEA Interpol Europol dime si no iban a dar vueltas en todo el mundo esas fotos y son de peña con mi nombre no vayan al diablo pero si estás de acuerdo que esas fotos iban a ir a todas esas agencias digan que no andan en todo el mundo yo no voy a afirmar nada yo no y mi compañerito la verdad es que me caía súper bien pero era odontólogo y se la dieron y se la dieron de fotógrafo porque no podía ver bien gracias ¿no? ahora creo que queda bastante claro que para mí es súper importante esto adelante Alex adelante Alex hola buenas noches si me escuchan fuerte y claro ok no yo nada más quería comentar lo que estaba comentando el maestro Peña de que por ejemplo el ensuario tiene que especificar a qué materia está apoyando lo mismo nos pasa en el seméfalo y yo siempre he peleado con mis compañeritos o excompañeritos en el seméfalo que tenemos una gran ventaja nosotros porque al igual que Peña por ejemplo en una necropsia o en un levantamiento también apoyamos al criminalista apoyamos incluso al fotógrafo apoyamos al deatiloscopista apoyamos al odontólogo apoyamos a a la genetista al al antropólogo apoyamos a toda la pericia igual les agradezco y yo creo que creo que agradezco el que yo sea así como decían así medio chismosillo medio metiche porque les tocó dar a ustedes porque cada vez me interesaba más aprender de todo un poco porque como dices ok no eres el experto en la materia pero tienes que tener los conocimientos base y ya más como criminalista yo me recuerdo a mi gran maestro también el maestro este Tapia a Gonzalo el doctor que nos hacía siempre mi preguntas a los estudiantes cuando llegaban a estudiar una necropsia y él le preguntaba incluso a compañeros les llegó a preguntar a ver qué es esto me dice ah no es que yo soy dactiloscopista yo soy balístico yo soy criminalista no 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 a ver tu título dice criminalista y tienes que saber todo esto porque si no lo sabes pues no vas a hacer un buen trabajo y se me quedaron bien grabadas esas palabras y la verdad creo que eso fue lo que también este me motivó a siempre a ustedes en su momento cuando estuvimos ahí trabajando dentro de para el estado pues preguntarle no el saber yo cada vez e indagar y aprender un poquito más es parte de mi comentario tú Alex llegaste sin saber de medicina y terminaste aprendiendo muchísimo quiero compartirte que llegué en mi grado de estudio te voy a ser honesto llegué ahí cuando se me dio la oportunidad con un grado de estudio de secundaria si yo lo sé y salí con la licenciatura en criminalista y te agradezco la oportunidad que me diste en aquella conferencia no no amigo no pasa nada y te lo dije ya ves que te dije yo voy de amigos te agradezco que pensaste en mí en esa parte porque bueno tuve la oportunidad de estar en ambos en ambos lados y poder regalar ese no hablábamos o hablaban del maestro caballero yo siempre me he referido a él como mi maestro también al cual le aprendí mucho y le agradezco mucho él me metió unas palabras donde me decía que un conocimiento no compartido no sirve de nada exacto por eso es que a mí también siempre me ha gustado compartir lo poquito lo poquito que sé con la gente que tiene ganas de aprender y sería me parece estas este tipo de charlas pláticas y donde se puede sacar mucho provecho y ojalá el maestro valle invita a diferentes materias ¿no? de la pericia para ir aprendiendo cada vez más hablabas de actualizarse y diera la vanguardia tecnología eso y capacitarte cada día más para ir al margen ¿no? de lo que está sí ir al día ir al día ir al día ir al día por eso yo decía que me decía Valle que si no era difícil mantenerse mantenerse no lo difícil es estar vigente claro que tuve la semana pasada tuve una charla con una estudiante mía me dijo maestro tengo un perito que me llegó con un diplomado del 2004 ni siquiera una licenciatura un diplomado y le dije mija acábatelo ¿sabes por qué? solo con 20 años de estudios que tu tienes ¿no? de diferencia lo siento si te quedas si ya no estudias si no te preparas ya te quedaste ¿sale? y eso le pasó a Niño de Rivera un gran maestro en su momento también en su momento fue muy bueno se quedó se quedó pero él se quedó con el orgullo de ser lo que fue ¿y sabes qué? ahorita ya no es nada porque ya no puede peritar ya se quedó y lo siento fue que fue su maestro pero no me importa es la verdad es la verdad es la oportunidad de trabajar yo también y varias veces varios años hay que actualizarse hay que actualizarse hay que actualizarse entonces aquí yo veo gente que muy conocida y que siguen estudiando por Dios que yo los conozco personalmente que siguen estudiando y pues ¿saben qué? lo merece maestro Valle tú toda la vida todo el tiempo estás haciendo actividades todo el tiempo todo el tiempo me encontré a un balístico en Michoacán en Morelia y le dije toma clases no que no sé qué que yo soy aquel le dije bueno platícame qué son las armas fantasma me dijo ¿qué es eso? sí, sí me comentaste entonces si no te capacitaste ¿qué das? ¿no? te quedas te quedas te quedas te quedas y podemos tener como está haciendo aquí Rogelio podemos tener toda la vida este estudiando y somos geniales por favor regálale la palabra al compañero sí mi general Paulino adelante por favor buenas noches buenas noches aparte de tu persona por firme encontré alguien en una conferencia que coincide con mi opinión soy estudiante de todo el tiempo no lo repito como perico pero hoy felicito a nuestro conferencista por ser perfectamente profesional y pues que habla con la verdad nada más con la pura verdad uno de los problemas más grandes que tenemos en el en el en el sistema de justicia penal es precisamente uno de los que él habla por por que tengo un compañero que invité al grupo y que es un perito y lo he visto manejar muy bien la cámara además de que es un experto tirador ya es fuerza internacional en tiro pero siempre lo veo estudiando preparándose oficiándose y tiene mucha razón nuestro oponente el día de hoy porque en uno de los problemas que tenemos al elaborar la carpeta de investigación es la falta de peritos preparados y él lo explicó claramente y en el último ejemplo cuando levanté la mano es que yo creo yo soy desgraciadamente pues en la semana tuvimos una una este amarga crítica que tuvo que ser porque yo no soy instructor ya fui catedrático del Instituto Nacional de Ciencias Penales y ahí entendí por qué lo que yo decía en mis dos primeros cursos que tomé qué clase de sangrones son estos tipos pero su trabajo es enseñar ayudar a la aplicación de la justicia y cuando un compañero se equivoca el asunto se va al caño y eso es lo que pasa con los con los instructores o como dice don Cecilio Andrade destructores o desinstructores y bueno pues a ti te consta Javier que que mi respuesta fue drástica directa y todavía me dijeron que no tengo empatía así no sé ser empático ni palero tengo compañeros lo voy a mencionar que hace entre el periodo del 84 y el 88 fueron mis alumnos en el colegio militar y echaban pesque de cómo los traté y en la historia del paracaidismo militar en México nomás ha habido un salto de emergencia con apertura de reserva porque el avión iba hacia abajo y la respuesta fue que la primera vez en su primer salto todos salieron bien y cuando llegué todo el mundo se me quedaba viendo cambió el concepto de los cadetes y de los alumnos que tenía a decir este se sabe pero no puede ser empático cuando está lo que enseña que depende de la vida de la gente con la que vas a emplear un arma que la falta de conocimiento legal se hunde y que el yoyismo que tienen algunos compañeros que nada más al leer el principio el nombre de su institución dicen este es un charlatán este es uno que va a ganar pesos pero no va a cumplir su tarea de de docente ni de enseñanza y todo aquel que no se prepara se queda yo tenía han cambiado mis opiniones de la gente que nos visitan en estos grupos Javier si y hay quien vale mucho la pena porque vienen a aprender y aprender de gente como tu compañero que está aquí al frente de mi pantalla aquí al cual felicito porque un un instructor es libre de decir tontería un maestro no un catedrático menos porque está hablando con la verdad le está cuidando el trasero puede ser la vida puede ser la libertad puede ser el poder atender a su familia o puede ser el camino del pantheon te felicito este amado compañero y amigo hasta que encontré alguien que me entiende que yo no puedo ser pues como me dijeron ¿verdad? esto es atico la empatía sirve cuando se tienen problemas como alguien que dijo un chiste de hace muchos años cuando se mareó un policía y llegó el instructor y se vio que sacó las manos y le hizo así se voltearon todos y qué preguntaron voy a decir una barbaridad dijeron ¿sabes qué es esto? que te está diciendo chinga tu madre piojo porque no me enseñaste bien ese es el problema que nos la gente que nos escucha aquí Javier no nos entiende y además pues mi razón de entrenamiento militar donde me tocaron muchas cosas serias de tener que decidir en el examen a ver si disparo o no disparo o si me voy para atrás o si le entro y esto pasa en menos de un segundo ojalá ojalá y algunos de nuestros alumnos de las gentes que nos escuchan y que me van a escuchar el día de mañana y lo entendieran que no se puede jugar con la vida no se puede jugar con el entrenamiento de la gente por enseñar lo que no sabe y además de eso porque está en vida en juego la vida su libertad la muerte y el opión la sobrevivencia y el prestigio del docente por eso me cayó bien tu compañero y lo felicito muchas gracias y ya no 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 mi general adelante siempre agradeciendo su amontación también y que siempre nos está apoyando en nuestras actividades pues bueno de verdad invitados también compañeros claramente el día de mañana tenemos uso racional de la fuerza y legítima defensa el disertante mi general Paulino al día de mañana cordialmente invitados y es sin costo recuerden que todas sean las cosas sin costo mi general muchas gracias de verdad le mando un fuerte abrazo quiero quiero terminar además de general soy soy licenciado en la administración y maestro en política criminal y seguridad pública por eso hablo así basándome fundamentalmente sobre la ley y sobre la ética profesional que debemos de tener pero la ética profesional pues nomás son los pesos como nos explicó tu compañero muchas felicidades muchas gracias no 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 gracias por el reconocimiento general y la verdad es que el reconocimiento de regreso porque es muy genial encontrar a alguien pues que no se quede con las cosas eso es bueno usted decía que a los cadetes les cambió la idea de cuando usted llegó y aquí tengo cinco seis siete ex estudiantes míos que le pueden decir que yo los reprobaba la tercera falta de ortografía entonces eso es parte de enseñar de hacerlo bien y de hacerlo con amor ¿no? porque no solamente nos toca esa área sino es parte de la formación fundamental que uno tiene que tener desde los valores hasta escribir bien ¿no? así es así es maestro bien yo me dice Sahil yo fui a esos y eso que no me dio clase manda un mensaje lo corrijo excelente maestro maestro Peña pues bueno el tiempo se nos está yendo antes de ello no sé si alguno de los compañeros que guste aportar algo preguntar algo no sé les damos ahí pueden activar su micrófono sin mayor problema a la orden yo quedo a la orden en redes sociales maestro ¿cómo te pueden encontrar si es posible en Facebook estoy como Javier Peña pero es Javier punto pena bendito inglés no tiene ñ punto 17 así depende del chat y en Instagram estoy como arroba fotógrafo forense con Z ok ahí va ahí está compañeros bueno en el chat ya nos compartió los datos el maestro Peña para que lo puedan checar lo agreguen también lo sigan y pues bueno estén pendientes también de las conversaciones que de verdad son muy importantes digo es muy relevante eso adelante levanto por la mano adelante buenas noches ¿me escuchan? sí profesor Peña voy a decir que qué necio soy pero una pregunta tonta pero necesaria ¿qué son las armas fantasmas? me quedé con esa duda aquí están los expertos que te lo conteste que te lo conteste quien me lo enseñó gracias ya se ve aquí estamos al orden es un término del Ghostrunner son armas que no cuentan con datos identificativos y que no son rastreables en este caso de forma general esto lo puedo mencionar toda aquella arma que no cuente con ningún dato identificativo pasa a ser un arma fantasma porque no puedes generar una línea de investigación su procedencia en este caso no de donde viene quien la comercializó entonces aunque cuente con características de alguna marca en específico ah mira es que se parece a esta se podrá parecer no traiga los datos identificativos no vas a poder generar una investigación de cuál es su procedencia y su fabricante como tal entonces terminan siendo fantásticos no están dentro del sistema de los datos identificativos te van a decir ¿sabes qué? ATF te va a decir la bomba sí sabemos que es una pistola no de mínimos automática o semiautomática pero ¿a quién con quién recurro que fabricante? Smith Globe Vereta no hay más datos no tengo datos no puedo andar ahí vagando preguntándole a ver quién la bomba todos van a decir no mía no es dame datos y te puedo dar información sobre ella pero mientras no tenga información de esa arma de juego es un arma fantasma en forma general pueden ser incluso las armas artesanales hechizas como algunos los denominan que no traen ningún dato identificativo también o traen leyendas pero que no son que son las públicas no son originales de fabricante o sea las ponen únicamente por ponérselas pero en sí pues aquí no puede ser con digo zigzag y mira encontré esta 22 oye está hecha con madera y tubos jodados pero es que dice zigzag pero dice pero entonces básicamente esos datos no son los originales tampoco o no traen de plano ningún dato identificativo y no vas a poder hacer más con ello es que el perito pueda hacer una identificación puede determinar que tal ley la contempla en tal artículo y pues bueno y hasta ahí paremos de contar digo salvo que a lo mejor puedas encontrar el elemento que puedas confrontar y decir está relacionado con otro hecho delictivo creo que también es otra línea de investigación para no extenderlo gracias nada más que contestado ¿no? perfecto no estamos al lado de ya sabes también pues compañeros pues bueno maestro agradeciéndote de verdad muy muy agradable muy pues muy mucha mucha información de verdad esta esta entrevista me queda muy claro y me invita también a hacer también capacitando y tomar cursos ahora que también ya se puede digamos nuevamente por acá porque si ya aquí te digo sincero ya más obligados a hacer la cámara allá en donde andábamos pues la verdad es que no era necesario ¿no? incluso hasta mi fotografía las echaba no, no, no quítalas de los dictámenes ¿no? entonces no era ni aceptada entonces ya nos veíamos la necesidad de no usarla pero aquí ya ya mi amigo te soy sincero aquí si ya es necesario saber usar una cámara pues lo requerimos ¿no? entonces pues hay que estarnos preparando entonces maestro pues de verdad te mando un fuerte abrazo agradezco el tiempo la participación que hayas compartido es un gusto es un gusto y pues bueno pues esperemos pronto podernos ver ahí de manera presencial también por el proyecto ya estaré comentando bueno este va a ser de manera presencial ya ese proyecto ¿no? que van a participar y los compañeros también ok claro cuando gustes quedamos esperemos vernos pronto y gracias a todos por permanecer las dos horas eso es genial sí la verdad eso es genial porque la gente puede entrar y se puede ir pero cuando se queda es porque les interesa así es así es maestro sí sí lo pude ver entonces qué bueno me da mucho gusto compañeros les agradezco pues bueno ya puse aquí excelente mi general sí muchas gracias gracias como siempre quien pueda activar su cámara de favor le agradecería mucho para que podamos hacer ahí la cultura quienes puedan si no también no hay excelente una foto un saludo a nuestro Marco Alex muchas gracias de verdad por tu participación me dio mucho gusto poderte ver de verdad gracias gracias que me permitieron ahí interrumpirlos tantito pero sí suena muy interesante esta parte aquí con el maestro Peña ahorita que hablabas a ver si un día se me ocurrió la idea vaga ahorita de que un día pudiéramos compartir experiencias una plática así como muy amena de diferentes peritos en diferentes materias y un trabajo en conjunto es que no es vago Alex no es vago yo creo que es una mesa de diálogo yo creo que sería genial sí de mucha experiencia yo en lo particular pues me tocó trabajar con ambos gracias a Dios y aprenderles mucho siempre les voy a estar agradecido y sí hacer algo así para compartir y que las nuevas generaciones que están no se contaminen o que ellos lo que hay o lo que fue o lo que viene o lo que está y que ellos tomen lo mejor de cada uno de nosotros que les parezca esa es mi opinión e igual así como el maestro Peña estuvo y tengo invitar a otros diferentes peritos de diferentes materias y yo siempre así como mi maestro Peña defiende su fotografía yo a pesar de que hoy en la actualidad soy licenciado en criminalística o terminé siendo perito en criminalística siempre he defendido mi semejo mi semejo y más que nada el trabajo el trabajo y que no es reconocido a hoy auxiliares forenses anterior fuimos proceptores que la palabra proceptor ni siquiera existe y anteriormente eran choferos camilleros y todo y ha llevado una evolución yo siempre les he compartido a mis compañeros de ahí del semejo que tienen que hacer valer también porque es bien importante ese trabajo el manipular un cadáver meterle la mano a un cadáver extraer los órganos saberlos extraer así como hay técnicas hay una metodología también para realizar esa necropsia y siempre yo he invitado y los he convidado de que estudien lo que decía Peña prepárate actualízate llévalo a cabo ya profesionalmente para que para que sea reconocido también ese trabajo yo recuerdo en aquellos señores no va a dejar mentir el maestro Peña que cuando un perito se portaba ah te vamos a mandar al semejo pues era castigo estar en el semejo y cuando es todo es algo increíblemente difícil yo casi 20 años ahí y nunca me atreví a meterle mano cuando en el semejo les vuelvo a compartir pues tienes toda la materia para aprender de todas las áreas gracias a Dios o que como me mencionaron y no no es ofensa como para al contrario es un halago decían chismosito sí porque me interesaba aprender a los dos a los dos tuve la oportunidad de preguntarles qué pasa esto o X aprender que además entonces les agradezco el tiempo y la participación que me dieron maestros y ojalá y podamos seguir continuando con ese tipo de charlas de diálogos y de aprendizaje para mí que es mucho claro que sí mi estimado Alex de verdad muchas gracias por tu aporte si les comento tenemos todavía más charlas tenemos ya este con el maestro Yoede también tenemos la charla el maestro Yoede el maestro Malpica también en esa parte la maestra María Tonieta también también maestras el maestro Ricardo también ya estamos ahí nada más viendo las fechas es mi mentor entonces mi jefe hoy en día entonces también lo vale porque gente muy buena la verdad es que sí 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 y déjame déjame leer este mensaje adelante adelante mira por ejemplo me da muchísimo gusto ver a Natalie después de tantos años a Nicole gracias por el comentario Nicole sabes que se te quiere a Aldito está Aldo a Danila de Hermosillo Max pues estoy hablando de El Tonatiuh mis alumnos y gente que a la que se le quiere y me quiere mucho es es como una plática de de amigos ¿no? en corto como dice Alex y yo creo que si merece una una mesa de debate sí con unos cinco seis ponentes estaría muy muy padre ¿quieres un estudio? yo consigo el estudio hablar de un feminicidio de un de un homicidio de un hecho de tránsito o sea y compartir esas experiencias en esa mesa de diálogo a lo mejor no tanto de debate pero sí como se llevó en conjunto un trabajo porque hablábamos hablábamos hace rato del ego ¿no? y por ejemplo pusiste de ejemplo ¿quién pone los numerales? pues a lo mejor yo soy un criminalista y debe de ser un trabajo en conjunto yo como criminalista te digo quiero este señalar este indicio ah pero tú como fotógrafo le das la mejor imagen la mejor posición ¿no? y creo que es un trabajo en conjunto pero luego ahí no nunca nos ha dejado esa parte ¿no? de quién lo ha o quién lo haga si no es un trabajo en conjunto para que pueda salir mejor y toda la pericia es un conjunto para llegar a una verdad ¿ok? así es la verdad que sí pues me acompaña este denlo por hecho vamos a trabajar en ese diálogo que bueno me da mucho gusto este caso también que ese interés entonces pero denlo por hecho tenemos por ahí un proyecto que se va a lanzar y de verdad para poder llevar este pues a estas charlas también a otro nivel ¿no? claro me invitas ser oyente hermano no 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 denlo por hecho denlo por hecho este créeme en estas charlas de marzo de 16 sí me senté a ver a quiénes a quiénes podía contactar muchos ya de sus contactos de verdad y dije ¿a quién? ¿a quién? ¿a quién invito? que de verdad soy sincero también y soy directo que valga la pena que valga la peña y que los podáis invitar y que valga la pena ya deberías ya deberías de dejar de grabar este para que podamos grabar mejor ¿no? a ver ahí está ya se está convirtiendo en chismecito y que lo vean en redes este